Rocío Lale, la secretaria de Energía, revisará la promesa de Petróleos Mexicanos de conservar el área protegida en la que ahora se construye la refinería de Dos Bocas. Esto por lo menos lo dijo el presidente de la República. Hubo un compromiso años atrás en donde no se construiría, sino que se protegería justo el lugar en donde se está haciendo la refinería de Dos Bocas. Y si el presidente cree que se puede hacer algún tipo de revisión, decirle al presidente que justamente se está haciendo la construcción en donde se prometió proteger.